En mis manos tengo un libro que, si bien no es nuevo, sí es nuevo. No es nuevo porque el título a usted ya le suena, o probablemente lo ha leído, lo ha tenido en sus manos, lo ha regalado, lo ha visto en librerías, fue muy comentado en su momento, El Imperio del Opus Dei en Chile. No es nuevo, pero ¿qué tiene de nuevo? Tiene de nuevo que está revisado, que está más resumido de 800 y tantas páginas al principio a 400 y tantas páginas. Y que tiene un epílogo donde hay un nuevo, aparte de las distintas ediciones que fue haciendo María Lía Munker, quizás, y nos va a contar el primer impulso, es cuando personajes de alta connotación pública pertenecían al Opus Dei. Joaquín Lavín, cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, cuando, ah, mire, un Opus Dei candidato, un Opus Dei ministro del Interior, y ahora, un Opus Dei, primera mayoría nacional en los consejeros, el famoso Profe Silva. Fue tema, y ahí entonces motivó a María Lía a rehacer, revisitar su propio libro. Eso tiene de nuevo, María Lía, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás tú, Matías? Yo quiero preguntarte por el título, El Imperio del Opus Dei. Claro, yo sé que los títulos a veces los ponen los editores, porque en los araqueles se ve mejor un título así, y que otro a lo mejor que hubieses elegido tú, pero, ¿cuál es el verdadero poder del Imperio hoy, del Opus Dei, con una iglesia católica que ha retrocedido bastante? Así es, mira, el título sí es mío, en este caso, en general, uno trata a veces, a veces es difícil encontrar el título, pero aquí me nació, y a veces ha sido discutido por algunos de los entrevistados, incluso conversados después, pero yo creo que justamente eso es un hecho muy curioso, porque en un ambiente, en una realidad en que la iglesia católica ha ido perdiendo poder, perdiendo confianza, lo denotan incluso las encuestas, y se percibe, después de todos los abusos, después de tantas cosas que han ocurrido. Y sin embargo, el Opus Dei, como movimiento dentro de la iglesia católica, como esta prelatura, que todavía sigue siéndolo... Pero ha ido perdiendo también dentro de la iglesia católica mundial, el Opus Dei, el Papa Francisco le ha ido quitando algunos... A ver, todavía es hasta por ahí, porque si bien, es que no sabemos todavía los resultados que van a tener esas investigaciones, esos motus propios del Papa Francisco, ¿no es cierto?, que partieron el año pasado dándose a conocer, porque lo concreto es que el Opus Dei hasta ahora ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, no solo en Chile, sino que en diversos países del mundo, en todos los continentes, y eso es bastante impactante. Ahora, en el caso chileno, si bien no es un movimiento masivo, pero sí, como uno podría decir, de verdad llega a las élites, llega a círculos de poder, de acuerdo también a lo que muchas veces en conversaciones, en entrevistas, igual lo planteaba, y lo ha escrito, lo dejó escrito el propio José María Escrivá de Balayer, cuando decía de que los integrantes de la obra de Dios, de Opus Dei, obra de Dios en castellano, ¿no es cierto?, tenían que llegar a la cima de las actividades humanas. Entonces, eso uno se lo ve desde el momento en que llegó a Chile, que llegó en los años 50, cuando llegó Don Adolfo Rodríguez, que fue el primer sacerdote, el español, que llegó a Chile, hasta hoy, de verdad se ha ido consolidando, y se nota en varias. Tú lo has reporteado mucho, además que en el libro se nota que tu familia tiene un vínculo muy especial con esta agrupación católica, tú no, pero en algún momento sí estuviste rondando, muy, muy joven. O sea, me invitaban, me invitaban a la universidad, me invitaron algunas veces, me tocó conocer. O sea, lo conoces un poquitito de adentro, lo conocen directamente por mucho tiempo. La familia de mi padre, claro, o sea... Mucho tiempo de tu familia. Y además lo has reporteado como periodista. Sí, por cierto. La pregunta que te quiero hacer, si es que el Opus Dei ha llegado a la elite, o la elite busca al Opus Dei porque es un buen vehículo de conexiones sociales. Yo creo que hay un poco las dos cosas, pero lo primero, lo primero sí es un hecho. Piensa tú en lo que han significado los colegios. Los colegios que se formaron en los años, los primeros colegios que fue el... ¿70, no? En los 70, también son los 70, que fue el colegio que lo llamaron primero Liceo Los Andes, el de mujeres, y el Tabancura, el Colegio de Hombre. Después nació el Colegio Cordillera en Santiago, después ahora está el Guinganal, hay otros también en la Dehesa, y también hay en Viña del Mar, en el Concon, más bien dicho, y en Concepción. También hay en La Pintana, también hay en Puente Alto. Esas tienen otras características, porque son, unos son los particulares, que son los que dicen que son de los padres de familia, pero que en definitiva hay sociedades educacionales que pertenecen, son de la obra y de supernumerarios de la obra, y por otra parte están los de la Fundación Nocedal, que son los que están en La Pintana y los que ahora también están en Puente Alto. Ahora, tú mencionaste una cosa, Matías, al comienzo, que yo te la quería comentar, y es en cuanto a la motivación. ¿Qué motivación a escribir este libro? Sí, sí, porque fíjate tú que en los casos anteriores que uno veía, como los supernumerarios, el caso de Mario Fernández, que había sido ministro de Interior, ¿no es cierto?, siendo demócrata cristiana en gobierno de la Michelle Bachelet, o el caso del propio Joaquín Lavín, cuando llegó a ser candidato a la presidencia de la República, que habría sido el primer presidente del Opus Dei en el mundo, es un buen numerario. La diferencia con este profe Silva, como se presentó propagandísticamente, creo yo, que es Luis Alejandro Silva Irarráza, es que Luis Alejandro Silvira Irarráza es un numerario de Opus Dei. Sí, un numerario. Un numerario, o sea, es la persona que tiene las tres promesas, votos les decían antes, después hoy día las llaman promesas, que son la del celibato con el voto de castidad. Yo lo entrevisté, yo se lo pregunté directamente, me desmintió, me dice que no tenía esos votos. Pero, ¿cómo? Pero, qué raro, que un numerario lo juzgué y mienta. ¿Qué hago yo? Yo le pregunté y eso es lo que me contestó. ¿No dice la verdad? No, es que no los llaman votos ahora, a lo mejor ese es el resquicio, los llaman promesas. Ya, puede ser. Puede ser, pero lo que sí es que le tienen que, es decir, son obedientes, y tienen que ser obedientes, son obedientes a su director espiritual y son obedientes al director de la casa donde viven. ¿También te desmintió que vive en la casa de Bustamante? No, 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 yo le pregunté por los votos. Ahora, si entramos a ver lo que tú nos mencionas, y si está en el ámbito de la libertad de esta persona, de Silva, de Lavín, de Silva sí, porque Lavín es súper, es pasado. Es distinto, claro. ¿Qué problema habría respecto de un sacerdote cualquiera que le dedica o le promete obediencia a su orden, los franciscanos, los qué sé yo? Claro. Los capuchinos. Mira, si no hay problema en que la gente piense, practique una religión, católica u otra, ¿no es cierto? Si el tema es que, por lo menos en mi mirada, lo que yo veo es que hay este involucramiento de la religión en la política, que se está notando, yo creo que en el caso chileno, bien fuerte. ¿Quién más? Tanto desde el punto de vista católico como también evangélico. Y eso estuvo bastante presente en este último Consejo Constitucional. Eso te voy a decir, no es nuevo, porque tú dices, ojo, Lopuddei, no sé si te interpreto, Lopuddei está empezando a tener fuerza en lo político, pero esto no es nuevo. Los mazones, en todo el siglo XX, las fuerzas que tuvieron. Claro, no es religión. Los evangélicos llevan años. No es religioso, pero son grupos de espiritualidad. Claro, claro. Lo que sí, además la presencia no se remite solo al caso de Silva, en el Partido Republicano hay varios más. Y el propio José Antonio Kast pertenece al movimiento Chester, que es el sector más conservador del movimiento Chester. Lo que se ve es una mirada conservadora de la sociedad. Y yo creo que eso es una cuestión que ahora se está viviendo en Chile en este momento y es medio contradictorio, creo yo, con los cambios culturales en otros planos de la vida. Por eso es que es tan fuerte, es tanta la preocupación que suscita en muchos sectores, y entre mujeres, por ejemplo, el tema de cómo viene el proyecto constitucional con el asunto de la... ¿El Kegger? ¿El Kegger? El Kegger, el Kegger. Parece que los juristas no están de acuerdo. Algunos dicen que no hay espacio, pero es una discusión que no... Claro, y además está el tema famoso de las cláusulas de conciencia, que de acuerdo a ese proyecto constitucional se podría llegar a, no solo frente al problema de la ley de aborto en tres causales, que está... Yo lo he conversado con alta gente y parece bastante claro, tanto entre médicos, entre médicas y médicos, uno conversa como con abogados. ¿Con qué conversa? Volvamos a la opus de, porque esa es una mirada tuya, tu preocupación legítima y personal de que se esté volviendo muy conservadora la sociedad chilena o alguna parte de ella. No, no la sociedad, una parte que quiere imponer su criterio. Que quiere imponer. Pero en votación discuteremos y los chilenos determinarán. Volvamos a la opus de ahí. El imperio de la opus de ahí en Chile, uno dice, aquí hay algo que esconde la opus de ahí. Así lo vería yo como lector ignorante sobre el tema antes de leer el libro. ¿Esconde algo o esto es un grupo de personas que escriben una religión a un grupo dentro de una religión que son transparentes o hay algo que a ti te parece que vale indagar? A ver, más que que esconden, la pregunta que uno se tendría que hacer y yo no la tengo, las respuestas, me suscitan, me suscitan más, sigue suscitando curiosidad. Es que esta relación entre la religión y la política siento que está más acentuada que lo que uno vio, yo te diría, en el transcurso de las últimas décadas. Y el opus de ahí como tal me parece que han ido logrando armar esta como, uno podría decir, esta organización dentro de la propia iglesia católica que tienen desde la manera de orar, desde que tienen, le dan una importancia a lo religioso. Pero eso es parte de la libertad de cada persona. ¿Cómo ora cada uno? Si le gusta a las cinco de la mañana o si le gusta, ¿a qué te refieres con la manera de orar? Hay, es la manera de orar y es la manera de abordar los temas, ya te lo decía hace un rato, de los demás. Les gustaría que sus criterios fueran los que imperaran y eso es lo que también se puede notar en otro, en otra faceta, que es el tema de, por ejemplo, son tremendamente críticos de todo lo que tenga que ver, les costó mucho entender de que las personas podrían separarse en sus matrimonios, que las personas puedan... No solo lo pus de ella, la iglesia católica en general. Sí, pero ahí es más... ¿Cuántos se pusieron en los principios de los 90 a la ley de divorcio? Claro. No eran solo lo pus de ella. No, así es. Probablemente toda la iglesia. Así es, pero ellos son más estrictos en esto. Casi todo. Y lo que uno ve, y lo que uno ve es que estos sectores, que no es solo lo pus de ella, ahí tú los tienes también a otros y eso es lo que yo te hago la relación con Chenstein, por ejemplo, pero también con otros grupos católicos que están como que quisieran marcar la sociedad con esos criterios. Yo creo que esa cuestión es bien complicada. Es bien complicada. Pero ¿de una manera obligatoria o exponiéndola, como quien dice, a la competencia? Ellos exponen esto, ¿soy yo, compito o quieren imponerle a la fuerza a alguien algo? De alguna manera usan herramientas diferentes. Usan herramientas diferentes. Están usando la herramienta de la educación. Tienen influencia en medios de comunicación y con eso ya tú vas generando cultura. Piensa tú que también, si no, si toma, coincide mucho la relación con algunos, no todos, pero algunos de los principales grupos económicos de este país. Están. Hay una relación muy directa ahí. Muy directa, muy directa. La importancia que tienen en algunas agrupaciones que originalmente eran gremiales, pero que se han ido caracterizando con una mirada más ideológica. El caso de la Cámara Chilena en la construcción. El caso de la Cámara Chilena en la construcción, que uno la conoció hace 50 años atrás, 60, como mucho más gremiales la palabra, ¿no? que agrupaba ingenieros, constructores, más de alguna manera. ¿Y ellos tienen un poder o una intención específica de infiltrarla, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, pues que ahí es donde Escribá les decía que había que llegar a la cima y estar en la cima de las actividades. ¿Para qué? Esa es la pregunta que uno tendría que hacerse. Para, con sus criterios, influir en la sociedad. Eso, María Olivia, no es... Claro, lo que dice el señor Balaguer, Escribá de Balaguer, es una cosa y a lo mejor lo siguen y... Pero, ¿acaso no es legítimo que cada institución, cada organización quiera llegar a la cumbre de lo que está? Los evangélicos quisieran tener presidencia de algunas comisiones en el Parlamento o los mazones en el Poder Judicial. O sea, llegar a influir. ¿No es acaso... Mira, el tema, el tema yo creo que ahí es cuando tú tienes que se están sometidos con votos de obediencia que es en el caso de los directores espirituales en la Iglesia Católica en general a uno le hacen mucho ruido porque tú puedes llegar a apretar un poco la cuerda y llegar al abuso de conciencia. En el caso del Obus Dei hay esta obediencia. En el caso de los evangélicos van a tener esos pastores también en que la gente le obedece al pastor. Entonces, pierden el espíritu crítico. Y yo creo que una pérdida del espíritu crítico de sectores importantes de la sociedad es complicado. A ver, tener a tu juicio al profe Silva, a Luis Alejandro Silva, que es una persona que tiene votos de obediencia a tu juicio y que tenga un cargo público, temes a que haya un paso directo entre lo que él actúe públicamente con el Obus Dei. Es decir, que no sea Silva el que fue candidato y elegido el que actúe, sino que la que actúe sea la institución. Yo te lo pongo al revés. ¿En qué sentido? A mí me llama la atención que este profe Silva o el abogado Silva, el numerario Silva, las cosas que ha tenido un papel protagónico, ¿no? Ha tenido un papel protagónico no solo porque tuvo la primera mayoría nacional gracias a su campaña, sino que además porque... ¿El jefe bancada? Fue el jefe bancada. El jefe bancada y no sé si habrá sido el redactor de parte del proyecto constitucional que está, pero por lo menos de esas enmiendas. Fíjate que las enmiendas las retiraron algunas, pero quedó todo. Algunas cosas como que hicieron concesiones, pero queda muy marcado. Pero ¿qué te dice que es Silva y no el Partido Republicano? Porque Silva es uno o hay más. Silva es una figura importantísima dentro del Partido Republicano. Estuvo desde Acción Republicana y luego del Partido. O sea, ha estado en esas dos instancias que son bastante claves. Silva era el profesor, fue profesor y después había sido creo que ayudante de él incluso esta niña, la Beatriz Hebbia, la que presidió la comisión, esa que decía que hablaba de los chilenos, los verdaderos y los no verdaderos, no sé, implícitamente. Entonces, ahí uno nota cuestiones bastante curiosas, por decirlo menos. Fíjate tú también, no se me va a olvidar la primera entrevista que dio Silva al, creo que fue a D.I. a Saldero Financiero. claro que sí. Cuando dice el que va a, de todas maneras, a imponer porque tienen más votos. En la calle, por de la calle, la fuerza en la calle. Exacto. Entonces, y luego, si tú te das cuenta, en muchas de las argumentaciones hay esos mismos criterios. Yo creo que hay gente que, en el caso de él, una persona que no ha tenido una relación verdadera y una relación con el resto de la sociedad porque entre tanto voto y entre tanto vivir entre ellos mismos en casas de numerarios con 10, con 11, no creo que que esté tenga las condiciones para tener el rol político que le ha tocado tener. Ahora, ha llegado por votación popular y eso hay que decirlo. Sí, muy manejada también porque cuando, porque, a ver, cuando se pone plata para una campaña en la medida que se le pusieron, cuando se ponen redes y se crean personajes, yo te digo, llamarlo de Silva, llamarse Luis Silva en Chile, puede ser un personaje muy, a ver, que se le hace como muy amistoso tal vez, encuentran muchos que tienen buena pinta, y encuentran todas esas cosas, entonces, es un personaje que no, nadie se... ¿Tú crees que engañó a la gente? Yo creo que hay algo de engaño ahí, hay algo de engaño. Y no hay más candidatos que se ponen delantales blancos, que dicen que van a prometer tal cosa, o sea, ¿por qué Silva es la pregunta? ¿Por qué Silva es el único Yo creo que fue una campaña publicitaria, eso te lo podría decir desde el ámbito de lo que uno mira, desde el sentido de la comunicación, una campaña comunicacional bien orquestada, bien orquestada, y yo te digo personalmente, aunque había investigado a Opus Dei, supe que este personaje era numerario una semana antes, uno porque no le daba tanta importancia tampoco la elección a quienes eran. Lo último que también está en este libro es que llama la atención, y tú lo dices, tal cual, salvo la excepción de un sacerdote, me parece, en que a este movimiento o grupo, Opus Dei, tiene menos acusaciones en temas de abusos, que ha sido la tónica en muchos, en los problemas enormes, en todas las grandes, me puedo equivocar, pero creo que en todas las grandes órdenes religiosas, congregaciones, ha habido problemas inumerosos, con numerosos sacerdotes, importantes sacerdotes, connotados sacerdotes, y tú dices en alguna parte a la Opus Dei no le pasó, salvo un señor Astorquiza. Todavía uno no puede. Salvo un señor Astorquiza, me pongo. Son dos, Astorquiza y hay otro más, y otro más. Pero tú misma, la sensación de que han estado aparentemente, no sé, no han tenido esas prácticas o no se las ha descubierto esas prácticas de tu juicio, no sé, ¿cómo te explicas eso? No, uno no puede hacer juicios sobre, creo yo, sobre cuestiones que no hayan ocurrido, te fijas, o sea, si no se ha denunciado algo, yo no podría decirte... Ya, pero no es que sean culpables o no se han denunciado, son inocentes si no se han denunciado. Una persona, a ti y a mí no nos han denunciado porque somos inocentes, no porque no nos han pillado. pero también, también yo creo que pueden ser cuidadosos, pueden ser cuidadosos en eso, y pueden haber tenido los resguardos para que eso no ocurriera, es posible, yo creo que, en Chile, porque también en otras partes hay... con revisiones y con nuevos antecedentes, con nuevos personajes, como hemos visto Luis Alejandro Silva. El Imperio de López de ahí en Chile, yo me imagino que está en librería y está totalmente a la venta, así que ahí está, María Olivia Monc, que es el Primer Nacional de Periodismo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que te vaya muy bien. Que estés bien. ¡Gracias!